no eso ya lo aprendí a hacer casi que no, mija, me costó mover esa cola ay! baile ay no, así no trampa, como ahorita como la hacía eso, eso eso jajajaj te vas a estirar la camisa ya la valla quítese mi camisa vaya para eso es el hormon para eso es el hormon para eso es el hormon no 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 peleen enfrente de la cámara no peleen enfrente de la cámara valla vaya vaya quítese Gracias.